El Ministerio de Desarrollo Social informa que a partir de este viernes 18 se acreditarán los fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de noviembre, tanto los beneficiarios que cobran por medio del plástico recargable como aquellos que cobren por medio de la aplicación Billetera Santa Fe tendrán la acreditación el mismo día viernes. Asimismo, estarán acreditados los fondos correspondientes al componente celíacos. Los beneficiarios que no cuentan con cobertura de obra social percibirán una acreditación de 4.000 pesos y quienes sí cuenten con obra social percibirán un monto de 2.000 pesos.